Y te voy a contar una cosa más, cuando nos dicen que quieren grabar, que dejáramos sin limpiar el restaurante 5 días. A ver, el problema es, ellos hacen una pregunta que tú no vas a oír, yo contesto, pero luego juegan a que esa respuesta que iba sobre el camarero, cuando montan, va sobre mi barita. Claro, tú realmente firmas que vienen a ayudarte a levantar el negocio y a grabarte tu día a día normal. Cuando llevas 5 minutos te dicen corta y vente arriba porque esto así no se va a emitir. Muy buenas a todos, soy Pablo Caezali, estoy cenando con Pablo y lo único que ha estado en mi vida es el hambre. Y os traigo una nueva visita de esta saga que tenemos en el canal llamada Visitando restaurantes de Pesadilla de la Cocina de Alberto Chicote. Nos hemos venido hasta Verga, un pueblecillo en la montaña a una hora de Barcelona, unos 80 y pico kilómetros. Y estoy aquí con Walter y con Ana, que son los propietarios de la nota y que en su día estuvisteis en Pesadilla de la Cocina, ¿no? Sí. Pues sí. Justo. Joder. Hombre, pequeña es quien se encarga de limpiar aquí. Restaurante, bueno, era bar-restaurante, ¿no? Bueno, era una taberna. Bueno, se llama La Taberneta, estaba en la exampla, ¿no? Sí, en la exampla. Se nota que me he visto el capítulo hace unas horas. Y el tema es que fue un capítulo muy polémico, ¿eh? Sí. O sea, no sé si lo recordaréis y demás, pero, joder, hubo gritos, te fuiste del local. Sí, sí. O sea, fue... Un buen show. Sí, 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 totalmente. Es que ha sido de los más problemáticos, ¿eh? No recuerdo todos los de esa temporada, pero, joder. Simple honor, pregunto. Pero es vinagre, no es otra cosa. Coño. Me parece tonto también. Coño. Yo no te voy a permitir que me digas a mí que si soy tonto por día a ti no te voy a matar. A mí tampoco me vas a decir cerdo ni guarro. Sí, te lo digo. Sí. Sí, cerdo serás tú. No, yo no. Sí, serás tú. No, tú sí. No, serás tú. Yo no. Serás tú. Y si venís a ayudar, te pones a limpiar conmigo. Yo no sé. Vamos, ¿te gusta? Esta es tu labor. ¿No te gusta? ¿Cuántos años llevas aquí? No es mi labor. ¿Cuántos? ¿Cómo que no? ¿Y de quién es? Esta labor no es mía. Muy fuerte. Pues a mí me gustaría haceros unas cuantas preguntas sobre vuestro paso en pese de la cocina, cómo entrasteis, cómo fue y demás, qué os ha parecido. Y bueno, saber un poco de esta historia que ha sido vosotros. Y creo que la mejor manera es probar vuestra comida. Así que, si os parece, vamos a la carta y proba un poquito. Volve. Sí, eso es. Pues nada, vamos a ello. Y quedaos viendo todo el vídeo porque al final vamos a tener una entrevista para ver qué fue de la taberneta, por qué cerró, el paso en pese de la cocina, cómo es Alberto el Chicote. Y bueno, recuerda suscribirte si no lo has hecho para no perderte próximos vídeos de pese de la cocina. Sentados en la mesa de pizzería, brasería, la nota, aquí en Verga, este pueblecillo que me han comentado que tiene 16.000 habitantes, bueno, dicen 16.000 censados, que por la ciudad no ven tantos. Y bueno, el restaurante se encuentra en una especie de calle peatonal, aparcas a unos minutillos, subes y te encuentras una sala con mucha identidad. Está lleno de numerosas referencias a la vida de los propios propietarios, tanto Walter como de su esposa. Y está muy chulo, detalles a la música, también a la comida, hay expuestos por el local chuletones, tomahawks, la sala bastante amplia y me ha comentado el propio Walter que es de los restaurantes más grandes que hay aquí en todo este pueblecillo de verga. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta andadura de aquellos concursantes de pesadilla en la cocina o tendremos una entrevista con ellos y para ver cómo es su desempeño, nada mejor que adentrarse en la carta. Una carta, yo voy a decir en este vídeo lo bueno y lo malo, muy cuidada, o sea, el diseño, el tacto, esto no les ha costado 10 céntimos cada librito ni de coña. Aparte de todo, con fotos profesionales, algo que se agradece. Lo he dicho, una carta muy cuidada con fotos profesionales hechas por un buen fotógrafo de los platos que ya te predispone a que pidas unos cuantos platos porque de aquí no me quiero ir con hambre. Bueno, ¿qué se puede comer? La bienvenida es con un menú carnívoro, menú que por lo visto prepara los fines de semana, está pensado para dos personas, de hecho el precio es para dos, no unitario. Puedes pedir el menú de tomahawk, de vacío, de carnes, churrasqueada o parrillada. Tiene también la sección de horno donde hay un costillar, una de plancha con un chivito clásico uruguayo y también los postres. Y luego está la sección de tapas, nachos, tequeños, camembert rebozado, bravas, provolone, finger de pollo, cuatro tipos de croquetas y luego tienen lo que se llaman las crestas uruguayas que yo no las he pronunciado, parecen como unas empanadas, hay unas cuantas variedades, tener a pollo, york, queso, cebolla y queso y también de sobra asada. Seguimos con ensaladas, por lo que sepáis que tenéis siete ensaladas distintas. Luego tienen también los cachopos, que sale alguna fotillo por el local, hay un clásico con jamón serrano y queso de oscos, de la con, con queso de pría, hariculce asturiano y una especial. Tienen también pasta, tartares, carpachos, ostras, la carta de Malaga, lo que pensaba. Tienen también las hamburguesas, que hay unas cuantas opciones, una con añojo asturiano, otra que por lo visto es una picada que hacen ellos de entraña y vacío. Tienen también las carnes, que las preparan ahí a la parrisa, parrisa, como dirían ellos, y también las pizzas, las pizzas, que bueno, el sitio es brasería, pizzería, tienen unas cuantas opciones, y atentos, porque al igual que sucedía en la taberneta, ahí en Barcelona, ese restaurante, ese bar, restaurante, que ya se lo empezó ya la cocina, hacen pizzas de gran tamaño, y se pedirá una grande, encima vamos a hacerla por dos mitades para que haya más comida. Y nada más, rollo, y más, tiene aquí muchos tipos de pizza, aquí las están expuestas, y yo estoy con un hambre voraz, así que que empiece el desfile de platos, porque hoy voy directo de aquí, a la siesta. Empecemos comida con esta pizarrita en la que tenemos croquetas, croquetas, no sé si son caseras o no, luego lo preguntamos, a ver quién nos comentan, y a ver si es cierto lo que dicen. Cuatro tipos, vamos a irlas probando y os cuento los sabores, comentar las croquetas, bueno, rebozados, oscuritos, sin ser excesivo, cuatro tipos distintos, y hagamos como es costumbre el test de las croquetas, a ver si están cremosas, pues mira, esta primera no. No sé si decir de qué es, o sea, te digo los cuatro sabores y no me resulta ninguno de ellos, ¿verdad? Un poquito aceitosa, lo notas no solo en el tacto, me las he cruzado peores, pero luego al mascarla, cuando lo crujes el rebozado suelta un pelín de aceite, ¿de qué dirías que es? No sé si decir qué es, bueno, vamos a probar por descarte, pero creo que una croqueta debería identificar de primera es el sabor. Segunda croqueta, más cremosilla, esta yo creo que va a ser de boletus. Efectivamente, está buenísimo esta, ¿eh? Mola mucho porque el rebozado es ligeramente urgente, pero luego tiene que hacer fuerza, o sea, mola, mola, tiene consistencia. Siguiente, a ver, uff, muy compactas, uff, estas son de jamón. Ni saben a jamón, pero es un jamón flojo, es un jamón, es ese jamón que se ha calentado tanto que el punto de sal ha subido. Imprescindibles, esta de jamón, no me llaman. Y veamos el cuarto tipo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uff, bueno, un poco más cremosas. Yo creo que esta es la de cocido, está rica. No sé si hay una textura como si yo fuese de cochineta pibis o algo de ese estilo, ahí ves las hebras. Yo he podido probar las cuatro, pero en carta únicamente se puede pedir de un tipo, así que si te dejes mojar con uno de los cuatro, que sean de boletus. Otro plato que se han pedido son sus patatas bravas, muy típicas de aquí, de Cataluña. En carta comentan que las propias patatas las cortan a mano en el local. Es decir, son unas bravas caseras porque también lo es la salsa. La salsa, el propio Walter me la ha descrito como siracholi y ya con el nombre sabes a qué te vas a enfrentar. Exactamente una mezcla, una salsa hecha a la casa, con siracha y aleoli. Esperemos que sea sabrosa y que tenga ese pico característico de la siracha y de unas patatas bravas. He comentado que las patatas están muy blanditas, hasta menos, pero es una buena patata. Me gusta mucho, que vienen con piel. Algunas se encuentran más crujientes que otras. El punto de sal es al adecuado. Y la salsa me gusta, tanto el aspecto visual, se ve anaranjada con puntitos rojos, naranjas y luego el sabor. Es un picor sutil, elegante. Se te queda ahí en la lengua, pero no en ningún momento dices, joder, me pica, no quiero más. O sea, y es ese picor placentero. Sé que tú también lo sientes. Me gustan estas bravas, eh. He pedido bien. Seguimos probando comida aquí en el restaurante Walter y tenemos delante la hamburguesa. Hamburguesa con una carne picada en el propio local, mezcla de entraña y vacío, me han preguntado al punto. La he pedido cruda, espero que así sea. Esta combinación en concreto viene con queso de cabra, diármela de tomate, te voy a la caramelizada, una gran lechuga que hasta sobresale. Y el pan es pan de Mr. Brioche, que es un conocido proveedor de pan, bastante bueno, de eso a mí me gusta mucho. Lo único por arriba se queda con muy duro. Bueno, imagino que en Mr. Brioche tendrán bastantes tipos de pan, porque el de abajo sí que lo veo, el típico tal, pero este está como bien. ¿Lo congelarán? Pues no me extraño que lo congelen, ¿eh? Porque esta capa no arriba la tiene dura. Le ponen también un sello de la propia nota y vamos a darle un muerdo a ver a qué sabe esto. ¿Qué contaros de esa mezcla de queso de cabra y la cebolla caramelizada? Funciona muy bien. Tenemos también la mermelada de tomate que aporta cierto dulzor. Y la carne es finito en el disco. Yo sé a unos 120-140 gramos, no es excesivo, no es estilo es más, no parece que le hayan aplastado la plancha. Pero bueno, me han mantenido el punto bastante bien, de agradecer, visto el grosor. Y el pan sí que es cierto que esto lo veo aquí muy duro. No es, joder, podría ser más como es la base, que tampoco está perfecta. Igual que digo mal, lo voy a decir, lo bueno, para ser un restaurante que no es hamburguesería, el nivel está muy por encima de la media. Normalmente lo comparamos con una hamburguesa top de esas que tanto te gustan o alguna vez te has estado con el canal, que verán más vídeos si te suscribes. No llega a ese nivel, pero ir a un restaurante, ver todas las opciones, que en este caso son muchas, igual que suceden otros, y ver que la soltura con las hamburguesas es esta, es de agradecer. Así que yo desde aquí les felicito y si volviese, posiblemente me pidiese otra. Gracioso. Parece como que suelta. Esto es la grasa. Qué fuerte. Es como la grasa de la carne, la típica cuando te haces ahí en tu casa un chuletón a la plancha y se queda como así, como un poco pegajosillo. Ahí la tenemos, curioso. Bueno, vienen también las patatas, que son las mismas que hemos tenido antes en las bravas. No están mal, pero claro, si las pruebas con la siracholi, mejora mucho. Descomunal las dimensiones de esta pizza. Uno de los platos estrellas de aquí de la nota. Dimensiones 60 por 30. Comentan que solo dos personas se han conseguido comer toda ella. Yo voy a decir que es muy grande, pero la veo que me la podría comer. Pero bueno, se meten otros platos y nos quedan unos pocos más por probar antes de entrevistar a los propietarios. Y bueno, comentar que al ser tan grande, la puedes pedir por mitades. En mi caso, he pedido por un lado la mitad donde tenemos vacío, vacío de ternera, lleva cebolla caramelizada, foie y queso mozzarella, además del tomate, por supuesto. Y la otra mitad es la chivito homenaje a Uruguay que tenemos. Tenemos bacon, tenemos jamón york, tenemos pimiento rojo, aceitunas, ternera, huevo duro y una pizca de orégano. Bueno, por estar, estar los dos lados. Que ha sido gracioso porque veo la pizza, estaba llegando a la pañesta en ahí y digo, oye, que el cartaponea que hay orégano y no viene aquí. Y por esto hace Walter que no, que a él le gusta preguntar luego si echa orégano. Y me ha hecho así estilo Nusred por ambos lados. Así que nada, banderita de Uruguay, aquí lo tenemos. Y con vuestro permiso vamos a hacer un corte, venga, por aquí. Pero es que es enorme, es que de hecho hasta se sale de la propia tabla de madera. Madre mía, masa hecha en el local, así luce. Qué crujiente está por abajo, madre mía. Mira, escuchad. ¿Oís? ¿Lo veis? Joder, macho. Siempre pasa algo. Bueno, la masa está buenísima y luego por encima lleva muchos ingredientes. Y entre sí combinan bastante bien. Me gusta, me gusta que percibo equilibrio. Además es una pizza jugosa, no la sientes seca en ningún momento. Yo pues muy sorprendido con la pizza, ¿eh? De verdad, os digo con la mano en el pecho. La estoy disfrutando de lo lindo, ¿eh? A ver en cuanto venga Walter le voy a dar un abracito porque está muy buena, ¿eh? Me ha gustado. Y por supuestísimo, probemos la otra mitad. A ver, a ver, a ver, a ver. Se la corta bien, efectivamente. Bueno, trocito. Buah, es que tiene ahí. Esta en concreto tiene queso a tutti plen, el foie, la cebolla caramelizada y el vacío. El queso parece bastante bueno y aparte ha fundido a la perfección. Queda fenomenal con la cebolla caramelizada y con esos trocitos de foie cuando obviamente te lo llevas a la boca, ya que el foie no está repartido por todas las partes. La masa es bastante agradable. El tacto, lo crujiente que está. Bueno, es que es una de esas pizzas que te comerían los bordes perfectamente. Y yo que suelo ser de dejarlos aquí y van para adentro. ¡Mmm! Buenísimo, ¿eh? Sí, sí, está frito. Muy bueno, bueno, te digo en serio, ¿eh? Sabes que está muy buena, ¿eh? La masa correntida y tal, hay que eso aparte se funde bien y tal, o sea... Se hace en Uruguay siempre así, ¿sabes por qué? Porque son tan grandes que es imposible estirar la pala, tampoco tengo pala, pude comprar una que es como una paleta porque la agarras de aquí y no tiene palo, pues si no lo piden como, ¿sabes? Te lo ganan. Te lo ganan. Entonces, claro, la precocinamos a nada, es a 330, nada, tres minutos, que le corte la deudado y ya está, ya salen los alveolos. Sí, 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 justo, justo, justo. No, estamos, estamos con la osa. Muy bien. La carne cuenta con muy buen sabor y me gusta también que no está cocida. O sea, es que la nota es que está jugosa por dentro, ha dejado todo muy bien de punto. A esta pizza es que no la puedo poner ni un solo pero. Bueno, sí, que tuviese un hambre cuádruple para poder la Carmen entera porque, joder, es que desde luego que muy pero muy bien, ¿eh? Mentira, si hay un pero, vaya tela. Mira, el Carmen aquí tan pegado a la pizza me mancha un pelín de aceite. Cosas que pasan. Madre del amor hermoso, la comida que tenemos en la mesa de repente. Esto no está en mis planes porque, claro, eso, gracias, yo he quedado con Walter, vengo aquí y tal, no sé qué. Sí, sí, tengo una sorpresa para ti. Pues toma, la sorpresa es que se ha preparado aquí un tomahawk el tío y, bueno, un tomahawk de kilo 200. Entonces, ya como la pizza parece que ha sido poco, bueno, vamos a meter también un tomahawk. Tomahawk, que lo veo aquí con esas marcas de la parrilla. Tenemos también pimientos, patatas, una ensalada. Habrá que meter algo para digerir, para bajar toda la comida, la sal, por si quieres echar. Y también tengo aquí el pan que elaboran aquí en el restaurante. Pan, que me han comentado un poquito la historia y es que hace tiempo incluso había gente que venía aquí al propio restaurante a llevarse el pan como si fuese esto una panadería. Y hasta lo repartía un poco, polvos y demás, pero por eso se han quitado de eso y únicamente hacen pan para aquí para el local. Me gusta, mucho. De hecho, lo que he preguntado ahora es cómo tanto con trascendiente lo que había en la taberneta o al menos lo que se ve en la tele y lo que uno está encontrando aquí. Que a mí, por el momento, me está sorprendiendo gratamente. No ha sido todo perfecto como lo habrá visto, pero valoro mucho el cariño, el pasión y la dedicación que percibo que muestran. Y coño, el hacer las cosas caseras creo que da una excelencia y un plus al local. No creo que quieran que Chicote vuelva aquí, puede ver qué tal lo hacen, pero creo que si Chicote viese esto ya estaría orgulloso. Ahora sí, bueno, vamos a probar algo de esto, no terminarlo porque va a ser imposible. Y voy a empezar por el pan, que ya sabéis que para mí es un factor muy importante en todo restaurante. Empezamos con el primero, pan de maíz. Crujentito. Muy bueno, el típico que mojarías en aceite sin parar. También el de masa madre, no huele mucha acidez. Muy crujiente por fuera. Bueno, es un buen pan. La miga, algo durilla, algo más consistente. Es un pan muy bueno, o sea, joder, guau. Bueno, momento de atacar el tomahawk. Creo que esto os lo va a enseñar todo. Vaya dimensiones, ¿eh? Es que esto es como nada. De hecho, hasta me empieza a doler el antebrazo de sostener esto en lo alto. Pillamos el cuchillo que viene ahí clavado. Vamos a descubrir los interiores. A ver si esto me han dejado crudo, crudo, como a mí me gusta. Debe comerse la carne. Empiezo por el corazón, que es la parte más apetecible, por ese ojo del bife. Bueno, aquí la tenemos bastante bien de punto. La capa exterior marcadita por la parrilla. Luego tiene esa franja gris y el interior bien rojizo. Encima está bien de temperatura, no la siente fría. Oye, pues tiene reconocido sabor a carne. Una excesiva de infiltración. No sientes que es una pieza súper jugosa al tener la grasa ahí por entre medias de la pieza. Y comentar que me llama la atención que lo elaboran con sal y con pimienta. Ahí presenta en el bocado ese toquecillo de la pimienta. Imagino como será ahí en Uruguay. La carne está muy blandita. Se deshace y, como veis, se corta con facilidad. Y, mami, mira, es que tienen bien hasta los cuchillos, que no estén de sierra. Antes de sentarme en mesa, he estado viendo la cocina y, bueno, comentar que la he visto bastante distinta a lo que había en su día en Barcelona y en el bar. Y me ha comentado el propio Walter que tiene una plancha y a esa plancha, gracias a un amigo, le pudo poner una tapa para hacer una barbacoa y que se ahume lo que es la pieza. Y comentar que aquí tú lo estás comiendo normal y no lo sientes, pero cuando pillas los trozos como un poco más tostados, dices, ostras, aquí hay un sabor extra que mola mucho, ¿eh? No había dicho nada, pero esto es lo que llaman en carta como menú tomahawk. Menú que es para dos y su precio, de moralidad, diría que son unos 48 euros más o menos, o 50. 50, pues, vale, me duran 20 días, me comentan ahí Walter por el penganillo. Angus irlandesa. Y, joder, te pones a pensarlo y si tenemos aquí una pieza de kilo 200, mala guarnición, la guarnición no es gratis, en casi todos los sitios te la cobran aparte. Más la ensalada, aparte, creo que en el menú va incluido también una escaribada, las verduditas a la brasa, típico de la zona. Joder, no sé si llevará postre y bebida al menú. Lleva, también lleva, vamos a hacer así con la cabeza. Pues es un chollo, pero sé que al final te estás dando el kilo de carne, 40 euros estarás pagando. Me parece muy, muy razonable, muy, muy bien. Decimos algo, la carne está buena. O sea, obviamente, quien está acostumbrado a maduraciones más avanzadas, tipo, pues, 45 días, 90, incluso de tres cifras, pues, esto quizás se le queda algo distinto. Pero a mí como carne me parece muy buena y, vamos, joder, es que calidad de expresión me parece descomunal, como la silva pizza y otra serie de platos. Muy, muy bien. Bueno, vamos a comer un poquito de ensalada y seguir con el homenaje. La verdad es que soy un auténtico desastre. He tenido que cambiar el mantel de lo cochino que he dejado todo, pero es que aún así hay migas y grasa y de todo debajo. Bueno, esto habla por sí solo. Váyatela, esto ya diría que directamente para tirar. Ni la tintorería le salva. Bueno, os cuento. Vamos con la carta de postres de la nota, a ver qué se puede pedir. Empezamos en primer lugar con la chaja individual, un postre uruguayo caracterizado por llevar nata montada, melocotón en almíbar, dulce de leche, bizcocho y merengue seco, torres de nata y crema, clave de sol, mato y membrillo. Un postre típico de aquí de Cataluña. Machini de nata y yema, que es elaboración casera. Tienen croqueta de arroz con leche y otras de Nutella, hay hojaltería de manzana, que también hacen aquí, tiramisú, pastel de queso, culán, flan de huevo, flan de mató, yogur natural y café irlandés. La misma esencia. Aquí hemos tenido la carta de salado con muy cuidado. ¿Y veis esto? Es el chaja, el postre uruguayo. ¿Lo veis? Pues, va a haber que probarlo. Bueno, palabras de Walter que la metamos hasta el fondo y cojamos todo para arriba. A ver, a ver, cojamos todo. Esto es muy bonito, pero se deshace al probarlo. Guau, guau. Qué contraste de texturas, qué bueno. Tiene la parte aireada de la nata, el merengue también, que aparte es crujiente. Luego tienes el melocotona de almíbar, que es tal cual, como lo recuerdas. Y aparte ese toquecillo de dulce de leche, muy empleado por esa zona, por Uruguay y por Argentina. Guau. Es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es un postre dulce, pero equilibrado. Porque, claro, al final el dulce de leche es una cosa muy potente, que sabes que empalagas y comes en gran cantidad. Y os digo que me podría comer esto entero y me quedaría bien de bien, ¿eh? Guau. Mola mucho, ¿eh? Es joven. Nunca se pide un postre, sino dos o tres. En este caso van a ser dos, porque tenemos también la tarta de queso, formato individual, preparada al horno y con una muy bonita presentación. Que si los frutos rojos, este helado que parece de mango, una galletita lotus y también un sirope... Bueno, un sirope produce leche. Bueno, vamos a lo importante, que no son los complementos, sino esta tarta de queso. Encima me ha gustado cuando me han comentado que es tipo culán y que si la abres... Vale, no se sale todo fuera, pero sí, desde luego, que está cremosito por dentro, como si fuese unas natillas. Joder. Y se zarandean. Que guay. No obstante deciros que como postre, a mí el chaja me ha seducido. Y si solo puedes con uno, o te toca compartir, pide el chaja porque vas a acertar al 100%. Bueno, pues ya ha terminado de comer. Nos toca la entrevista aquí con Walter y con Ana. ¿Hace cuánto se va el programa? ¿Hace cuánto? ¿Hace 2015? Ocho años, por lo menos. Sí, o nueve, sí. Sí, ocho o nueve años. ¿Y cómo fue el hecho de entrar en Pesey a la cocina? La sinceridad sobre todo. Yo cogimos el bar en traspaso y quería reformar la cocina. Era una cocina muy vieja. Digo, mira, ¿sabes un programa acá? Se vio, se vio el capítulo. Y yo me gusta llamar a todo el mundo, ya lo sabes. Sí. Y lo llamo al programa, contactan. Primero me dicen que le escriba una cosa que no le gustaba y tal. Y digo, tú que sabes escribir bien y te expresas bien. Hice una carta de seis, siete páginas. Ah, está buena. Y dice, mira, es una guionista. Vale. Y nos llamamos. Sí. Bueno, empezaron a hablar con ella y ahí empezaron a programar todo. ¿Y? Bueno, vinieron primero a hacer una toma de contacto. Vienen, te preguntan qué carta tienes. Bueno, qué es tu día a día, cuántos trabajadores tienes. Hacen un poco entrevistitas a cada uno. Supongo que hacen un perfil de cada uno. Y bueno, y luego te dicen que ya te comunicarán algo. De momento no sabes nada todavía. Luego vienen al cabo de, pues vinieron al cabo de dos o tres meses. Ya firma el contrato. Ah, amigo. Joder. Sí, para grabar. Y luego la grabación del programa, ¿qué tal? ¿Cómo la visteis? O sea, porque, joder. Yo sé que es tele, que no todo lo que se ve bien. Pese a la cocina en otros programas es cierto, pero, joder, fue un capítulo muy polémico, ¿eh? Lo que pasa que, claro, hay cosas que vos lo haces. Yo lo hacía con la ilusión de esto. Mira, es un programa, porque primero veía el del Gordon Ramsay. Sí, el mítico de Kitchen Nightmare. Claro, me la comí como se la come todo el mundo, que se cree que todo es realidad. Yo creo que es un poco mejor el otro, porque en el momento, en el momento de que tengas que hacer las cosas, o estás un poco bajoneado porque estás viendo cosas, ellos te dicen, porque cada uno de nosotros tenía un redactor. Sí. Te decían, con un momento cortado en el programa, igual te la cate, tienes que ver arriba, porque no lo mira nadie el programa. Claro, yo eso, pues una pena, pero de reconocerlo, yo como espectador he visto muchos capítulos, y si no hay salsado y dices, joder, verdad, mierda, capítulo, no me mola igual, ¿sabes? Claro, claro. Pero claro, luego al final hay un precio a pagar, que es el hecho de que la gente actúe, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Que es ficción más que realidad, por así decirlo. O sea, entonces, por ejemplo, en el programa que tú coges y te vas, cuando eso... Claro, ahí es cuando me dijeron, veníte arriba, que cortaron, y entonces ahí cuando le digo, yo acá tiro todo, me voy, y salí corriendo, y... Joder, pues de puto, me encanta, cuando dice, podemos cortar, no sé qué, podemos cortar, no sé qué. En la calle, ahí, ¿sabes por qué? Porque yo iba bajando, y uno de los que iba con el micrófono dice, no te metas al metro, porque no hay cobertura. Y entonces crucé la calle Balme, porque iba a meterme, y iba a salir la otra, ¿vale? Y crucé la calle Balme, y yo seguía atrás, y así seguimos hasta la diagonal. Hostias, pero sí fue polémico y tal, y bueno, insultos a chicote, como hay algunos y todo. Ah, pues sí, casi me meto una hostia, de ahí el tío, ahí tocándome los cojones, que yo sabía que... Te voy a contar una cosa más, cuando nos dicen que quieren grabar, que dejáramos sin limpiar el restaurante cinco días. Después. Sí, para como ellos encontrárselo, como tú lo habías visto, claro. Y un congelador que estaba vacío, lo dejaron abierto, y dice, tú déjalo así abierto, pero funcionando. Y viste que se empieza a llenar todo de esto. Sí, o sea que le pidieron ellos cosas. No, yo puse después mis cosas, pero después viene cuando raspa así que cae, había churrasco congelado con todo el hielo de ahí. Vale, después viene uno que es como un maquillador de ingredientes, con un spray, la tabla, como salía una cera de vela, a la freidora una cosa que salía como un pan rayado quemado, no sé qué. ¿En serio? Porque ellos llegan un domingo... Hostia, no sabéis que eso existía, eh. Llegan un domingo, te piden las llaves del local y te dicen, desaparece. Esto es a las ocho de la mañana. Y apareces a las ocho de la noche. Porque ellos tienen supuestamente que cablear, ¿vale? Y poner cámaras... Sí, 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 dejar el equipo y todo eso. Pero tú ya no vuelves... Lo admiten, como me lo han contado ya muchas veces. Ya no vuelves a ver tu restaurante. Claro. Y no sabes que te meten, por eso decirlo. Igual que pasó en uno en Barcelona, que era mexicano, la leyenda de la gabe, que metían un ratón dentro del lado de las vajillas. Eso es una cosa que dices... Tú que has recorrido los restaurantes, sabes que un ratón no puede venir por una caja de herramientas y sacar de tornillo de alguna parte eléctrica que... Claro. Toma, tira una alpargata, ¿eh? Pero, ojo, yo te voy a decir sinceramente. Pues en el programa se veía que había mucha mierda en el este, ¿eh? No me cuesta creer que eso fuese de cinco días, pero es que la feridora, ¿me dices en serio que puse un spray? Sí, sí, echa un spray en la parte donde está la parte eléctrica. Sí. Arriba te echan como una grasa así. Después, bueno, claro, una campana se limpia una vez cada un mes. Tú puedes hacer así, vas a cualquier restaurante y va a haber grasa, que no me engañe. Tienes que ser una estrella Michelin para decir, tengo acá gente limpiando todo el día. Pues no, eso sí te voy a decir. Me acuerdo que en el programa decía, no, a mí no me gusta limpiar. A mí tampoco, ¿eh? O sea que... Solo teníamos, a mí me gusta comer, pero limpiar no. Lo bueno es, ¿y cuándo limpias? Nunca. Sí, sí, sí. No, le digo yo, bueno, cuando puedo, no puedes nunca ir. ¿Te encargas de limpiar aquí? Yo, cuando puedo. Y no puedes nunca, ¿no? Sí, puedo, sí. No, eso ya es de... Sí, sí. Lleva desde cuando era el dueño anterior. Esto, sí, sí, lleva aquí por lo menos un par de años, que a mierda, ¿no? O tres. Limpio lo que puedo. Y si hay mierda, ya se limpiará. Ese momento es muy bueno, ¿eh? Pero de hecho no es nuestra dinámica, porque de hecho nosotros ahora, en el restaurante que estamos, si te das cuenta, no tenemos ni puerta en la cocina. Se nos ve cocinar, se nos ve... Sí, sí, sí. Y bueno, está la cocina con vosotros, y bueno, no me he puesto en visibilidad, no he pasado la mano por la campana, pero se ve limpia, ¿sabes? Que a lo mejor ahí limpia para venir yo hoy, pero bueno, algo me dice que no, que es muy transparente. Y sobre todo quería comentar, yo he visto la cocina que había en el programa y la que hay aquí, veo un mundo. O sea, nos hemos ido de... Pero, ¿qué ha pasado? Porque ahora... Bueno, y contadme un poco. Ahora me contáis que fue del restaurante, pero, joder, ¿por qué se cambió? O sea, con todo el respeto, pero lo que se veía, el problema tenía una miñada de pinta, el pan, el bacon ahí que estaba crudo y demás, o sea, la comida que en su momento hacías, no era nada apetecible, pero yo os digo que fanáticamente he comido muy bien hoy, ¿eh? Bueno, ahí también te sacan un poco, ellos te dicen, si pones una hamburguesa y vas a pasarle una plancha, te queda la cebolla en una hamburguesa, le tendrías que pasar la espátula, y yo te dicen, no, ahora no, y llaman a ver qué filmas ahí o con las cámaras de ella que te siguen y van viendo y después sacan, claro, fíjate que estamos grabando cuántas horas. Siete días. No, cuántas horas por día. Nueve horas o ocho horas. Ojo, es agotador, ¿eh? Sí. O más, de ocho a tres de la mañana, Ana. Sí. Uf. De una a tres de la mañana se graban los trocitos cortitos que veis que habla cada uno, pues se graban aparte a partir de la una de la mañana. Sí, esos son así, como los totales y tal. Pregunta, que esto yo sé que ha pasado hoy en día y escribo un montón de eso. ¿O te hacían qué decir en cada momento o preguntaban para qué hablas y es libre? A ver, el problema es, ellos hacen una pregunta que tú no vas a oír, yo contesto, pero luego juegan a que esa respuesta que iba sobre el camarero, cuando montan, va sobre mi marido. Ah, sí, 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 sí. Entonces, siempre te dicen que contestes como algo muy impersonal y que no te refieras a la pregunta que te han hecho. Sí, hasta que al final, digamos así el verbo, lo manipulan, por así decirlo. Exactamente. Hostia, qué fuerte, hostia, qué fuerte. Yo sé que la tela no es muy así, pero juega, al final tienes que pensar mal y aciertas en este tipo de cosas. Y por ejemplo, el camarero ese que había, ¿qué fue de él? ¿Tenía buena relación con él? El chico este que es así... Mira, teníamos otro camarero que no pudo venir por problemas personales y tuvimos que llamar a otro porque faltaba, que era un amigo de un amigo que era guía turístico. No se veía nada de la carta ni se había manejado nada y fue aquel que estaba... Pero había uno que decía que se había trabajado en hostelería. El colombiano. Ese, ese. Sí, es Cristian. O sea, que todas veces hablabas en los totales mal de él, por así decirlo, o algo que no te convencía el camarero y no achacaban a él. Ostras, qué manera de rizar el rizo, ¿eh? O te vienen y te dicen. A ella le decían, ve ahora y entren en todos los comandos, entran a la gente porque son todos actores que llaman una agencia. Sí, sí, son los figurantes. Estaba la madre de la Ana y todos tomando un café en otro bar y dicen, venga, ahora todos y entran todos. Sí. Vos sabés que en la hostelería tú puedes tener estrés de un día normal porque te viene la gente toda junta, como pasa siempre. Pero viene a la misma hora todo el mundo porque hay que comer a la misma hora. Pues ahí te entraban todos y te entraban los vales a la misma vez. Eso en la hostelería real no pasa. Y te van a pedir un montón de platos y tal. Y luego tienes a la mosca cojonera, aquí, pipí, pipí, pipí. Y entonces, claro, te vas poniendo nervioso, nervioso, nervioso. Sí, obviamente. Y aparte, yo te puedo decir que a mí sí que me han llegado a poner un cartel detrás de cámara, llora ahora. Eso. Sí, en la Torre de Altamar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando grabamos este momento. Yo me pongo con mi hermano que también se pone a llorar, pero me van a poner a llorar porque estaba como sufriendo porque él no sabía nada. ¿Cómo se forza el llorar? O sea, eres buena... Bueno, yo es que a mí me gustan mucho los animales y pensé, literalmente, en gatitos atropellados y me dio por llorar. Joder, pues qué valor. Joder, o sea, vamos, es imposible. O sea, yo ahora mismo no puedo forzar el llorar aquí. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Y yo tenía que pensar en mi padre que había muerto cuando contó la historia de la verdad. ¿Y lo que decías de la hueja, por ejemplo? El fantasma ahí. Ahí fue verdad eso que dije. Ahí era un puticlub y en el baño ese habían matado justo a un uruguayo cuando fue puticlub hace años. Y yo decía, cuando bajas acá hay como una presencia porque la gente entraba y se iba para arriba. O sea, se subía al tercer piso ahí, ¿sabes? Claro, y servirte una salida al tercer piso prefiero que estés al lado que tengo que subir a la escalera. Pero sí que es verdad que entraban y como que tiraban para atrás ahí siempre, la gente. Se iba para otro lado. No, era como que te veías en un sótaro también. La taberneta era... Lo hacíamos más... Trabajábamos mucho más en lo que era la barra del antes, ¿te acuerdas? Cuando venían todos los italianos sin cuenta. Porque la historia de entrar a la taberneta, se decía en el programa como que tú solo habías regalado a él, algo así, por así decirlo. La historia es que él ya trabajaba antes con el anterior dueño en la taberneta, que es el que realmente... Bueno, el negocio estaba muy hundido, ¿vale? Porque no le tomó cuenta a mi negocio. Entonces, lo iba a traspasar, Walter se quedaba sin trabajo, yo trabajaba en otro sitio y decidimos coger el traspaso y que se lo quedara a él. Imagínate si estaba en quiebra que me pagaba el sueldo con las monedas de la máquina de tabaco. Hostias. Estaba en un negocio hundido. Era un negocio bastante hundido. Y bueno, me da igual lo que digas, chicote, pero nosotros lo levantamos. O sea... Aparte, yo siempre digo una cosa, ¿no? Perdona que... Sí, sí, yo no, no. Cuando tú comes... Yo soy un chef famoso, ¿no? Mira, Walter es el chef famoso de... Sí. Y yo vengo a tu restaurante y me pones acá una entraña. Tú me estás mirando por una cámara y yo corto un pedazo de... Y yo soy famoso, la gente me va a creer a mí. Claro. Y no a ti. Obviamente. Y a los cuartos de puta madre. Y estaba de puta madre. Se puede interpretar, por así decirlo. Él habla también que huele mal. Tú por una cámara no hueles. O sea, algo que huela no lo percibes si huele mal o no. Tienes que fiarte de la palabra de esa persona. Entonces, yo creo que juega mucho a eso. Aparte, nada más empezar a grabar, ya nos dijo... Claro, tú realmente firmas que vienen a ayudarte a levantar el negocio y a grabarte tu día a día normal. Sí. Cuando llevas cinco minutos te dicen corta y vente arriba porque esto así no se va a emitir. Tú has firmado unos papeles. Sí, sí, sí. Si tú lo emites, tienes una vuelta. Sí, 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 sí. Que tienes como un año de... Y yo te diré que yo en la primera noche que él salió corriendo, yo lloraba de verdad. Porque a él le informan... Pero no ponerle por el programa, ¿no? No, a él le informan de que tiene que venirse arriba, pero a mí no. Pero Dios ha vuelto loco, que se pira y que no quiere grabar el programa. Hostias. Y yo pensaba en la multa y yo lo quería matar directamente. ¿Por qué la multa de cuánto era la multa, si se puede saber? Pues la multa... Pues sí, por lo menos. Era muchísimo dinero. Era como un dinero y aparte eran 30 personas que tenía que pagarles los sueldos. Claro, tenías que pagar el sueldo del equipo también. Del equipo. Sí, que es una cerrona, por así decirlo. Comen su comida también los empleados y te pagan... Sí, tanto por menú, a lo mejor 10 euros, que lo que ha de comer es más de eso. Siete. Sí, sí, sí. Joder, qué fuerte. Y luego, bueno, ya habiendo propiedades, pues va a ir un poco siguiendo el transcurso de los hechos. Pues hicieron una reforma de la taberneta, que pasa a ser la bermutería, esto. ¿Qué tal viste la reforma? Bueno, no es reforma. Ellos de hecho le llaman equipo de decoración. O sea, no es reforma. Es que al final es una cosa que cuentan, ¿hacen dos noches o...? En teoría en 24 horas. En 24 horas lo hacen porque tú desapareces de ahí un miércoles a la tarde y ya no tienes que ir. Y vuelves a ir el jueves a la noche. Con lo cual ellos entre miércoles tarde y jueves hasta el jueves a la noche tienen para trabajar. Realmente, ¿qué hizo? Pues bueno, pintan. La sorpresa fue que en el puesto de cámaras nos encontramos cuando se fueron un cubo de pintura y una brocha para que acabáramos de pintar. Porque ahí no pintaron. Lo que se ve como una baldosa, que se percibe como baldosas blancas. Era papel de pared, que cuando entramos al día siguiente estaba todo en el suelo. Me mandaron un bote de cola y tres rollos más para que lo acabara de empatelar. ¡Qué cutre! Vamos, que le costó 20 euros hace toda la reforma. Y la plancha de cromo que teníamos nosotros. Vamos a la cocina y hay una plancha de hierro. Digo, perdona, digo, y mi plancha de cromo de camino a Andorra al siguiente programa. Y la tuve que reclamar porque era mi plancha de cromo. Ah, o sea, se iba pa' el olivé. Sí. O sea, qué fuerte, ¿eh? O sea, que la cogen y se la quedan ellos. Sí. Hostias, yo voy a decir esto en los coñes y no sé si les ha explicado en algún vídeo. Me voy a decir algún hostelero que estarán roba cosas del equipo de Pesey de la Cocina, ¿eh? Que yo no quiero atacar a nadie, pero que... Se lo llevan para otro lado. Que desaparecen cosas, sí, sí, sí. Y las ollas que nos pusieron a nosotros, como cuando te reformas... Sí, las bravas, estas y tal, sí, sí. Venían del anterior, que era el Sucur. El Sucur. Tenía la factura del Sucur. O sea, pero ¿cómo es el anterior? ¿A qué te refieres? O sea, ellos grabaron anteriormente el programa de Sucur, que estaba ahí en Barcelona, y lo pusieron a grabar a nosotros. Como no le dieron todas las ollas que le regalaban, pues le sobró y nos las trajo a nosotros. Ah, amigo. Pero con la etiqueta del Sucur, que era para ello, pero bueno. Qué cosas. Bueno, entonces terminó eso, se emitió el programa, ¿qué tal? ¿Vino mucha gente a raíz del programa? Lo hicimos que viniera. A todos los clientes le hicimos tal día y cava la tablanta llena y bueno, todo el mundo riendo. Sí, sí, nosotros lo vimos en el bar. Bueno, pero riéndose y mucha gente a mala fe, imagino, ¿no? Porque yo ahora os he conocido, he probado vuestra cocina, pero yo sinceramente con la opinión que me quedó del programa es que el local era cutre y que tú eras un guarro, ¿sabes? Sí, sí. Es un poco lo que me quedó, ¿sabes? No, no, te digo la gente que fue ese día, como eran los clientes habituales, pues eso sí que se reían. Claro, en Facebook, en las redes, todo el mundo le decían ahí a... Y las reseñas y tal, sí, sí, sí. A ver si limpias más, ayúdalo vos, que mira cómo está él. Bueno, me van a decir de todo, pero yo siempre pienso que la gente... Bueno, hay gente que habla porque tiene boca y ya está. Sí. No porque tenga cabeza. Sí, 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 de luego, de luego. Joder, qué fuerte. Entonces, bueno, se emitió el programa, pero con el programa se ha traído gente, me imagino, ¿no? O sea, hay gente que... Tuvieron las ventas un 30%, sí, la verdad que sí, nos trajo... Bueno, hay un mundo detrás de todo esto. ¿Y la carta cambió a raíz del programa o ha sido la misma? La carta tal y como me enseñó la tirada. O sea, ¿seguíais con los platos tan grandes, con las hamburguesas de un kilo y todo eso? Sí, sí, seguimos igual. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también, claro, cuando vas a probar la comida que él te hace, todo está frío. Sí. Y tú tienes que decir qué rico acá. Y aparte que no lo hacen él y tal, tienes que hacer que mamparte ni a diseñar. Yo tenía un público muy de obrero, de oficina, y claro, yo ponerle una tapita de caracoles así de pequeñita, pues lo mismo salgo yo trabajando. Lo mequillona que yo con la lata, ¿te acuerdas? O el cabecho y eso que aquí le ponen. No, pero la luna de verbutería, claro. Yo sé, por ejemplo, si vos tenés un restaurante y me dices a mejorar y yo abro de lunes a viernes, no me hagas abril sábado y domingo. Porque tengo mis días de fiesta, mi familia, imagínate si tú ves hijos y todo, que estás con tus hijos y tal. Pero lo de luna de viernes, ¿por qué? Si tú eres el que decide qué día estar, ¿o por qué lo dices los dos? No, porque nos puse una verbutería y de luna a viernes no toma ni Dios. Claro. No toman un sábado a mediodía, un domingo. Porque realmente era una zona con mucha oficina y mucho negocio y entonces... Había que aprovechar lunes y martes que eran días fuertes allí, ¿no? Para los menús, para las oficinas... Nosotros cuando te presentan el día antes de la reapertura, que te enseñan el local, te vas... Pero, pero, ¿y cuando graban en qué vais a ver el local? ¿Lo habéis visto ya o la primera vez? Es la primera vez. Ah, vale, vale. No, no, ahí es la primera vez. Vale. El día anterior te llevan y te enseñan, supuestamente te enseñan a cocinar la nueva carta, que no es así, te enseñan un dosier. No es así, es así. No es así. Te dan papel, espóyatelo, ¿no? Te dan un papel, te enseñan la nueva carta y yo ahí ya dije, esto no me va a gustar. Porque ya vi un poco el perfil de platos que proponía y dije, esto no va a quedar bien. Y te metes en la nevera todo con, sí, su etiqueta, pero todo con tapersitos. Imagínate, eso se entiende cualquier persona se va de hostelería, que cuando empieces una carta nueva, si no la haces tú mismo, que ya sabes dónde te deja la cosa, es el pleno servicio. En la reapertura tienes ayuda, tienes dos manos más que no se ven en cámara, pero que son los ayudantes de... Y yo digo, ¿cómo un Frankfurt de butifarra o es butifarra? Un Frankfurt, no. Y yo dije, no, el Frankfurt es el pan. Es por el pan. Sí, es por el salchicha, ¿no? Todavía. Pues eso nos dijo y yo me quedé. Sería el estilo. Y era un pan de Frankfurt con una butifarra, con alioli y pepino fresco. Y yo que en mi cabeza, antes de probarlo, combinaba los gustos y digo, muero. No, la carta no llegó a hacerse, nunca. Joder. No, no. Y entonces, bueno, se metió el programa, vino gente y demás y... ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró la taberneta? Bueno, la cerramos. La traspasamos. Ah, pero queríais traspasarla, ¿os llegó una oferta o cómo fue? Aprovechamos. Bueno, yo me puse enferma. Yo cogí una enfermedad y entonces yo ya entre que en el trabajo que estaba tampoco las cosas se llevaban muy bien. Y yo estaba mal, nos gustaba mucho venir a la montaña, nos relajaba mucho y decidimos que lo poníamos en traspaso. O sea, la anunciaste y tal, a ver quién caía y... Sí, una semana. En una semana, la otra semana. ¿En una semana? Sí. Sí. Pero yo creo que como los caminos de la vida acá, cada persona tiene ya su... Momento establecido y demás. Es que cuando te tiene que pasar, pasa. A lo mejor no hubiera traspasado nunca y tenía que estar ahí. Y yo estaba amargado. Primeramente porque el ejemplo hay 300.000 restaurantes uno al lado del otro. En Enrique Granado, en Corsera, en Mallorca. Yo creo que no se molestó ni en estudiar el perfil que teníamos ni nada. Sí, fue rápido, ganamos el programa y... Sí, no se molestó nada. Digo, quedate en mi cabeza como era, que yo pensaba, dice, ¿qué reforma te imaginabas? Bueno, yo estoy tirándole a ver si a mí me gustan las cocinas a la vista, ¿eh? Que a ver si me tiran un pedazo y me hace una ventana que se vea el cristal cocinando. Yo imaginaba eso, ¿no? Algo que se notase en un cambio. ¿Qué hizo? Ponerme en la televisión que fue cuando yo dije, me paso la hamburguesa por el culo porque ya sabía que estaba hasta los huevos ya. Pero solicitó tú porque gría, ¿no? Por así decirlo. Claro, porque lo decía la cebollita. Sí. La te la vuelven porque ven la plancha por la tele. Sí, como dijo uno, sí, 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 que me da cosa algo de eso. De hecho, nosotros sabemos por gente que era de esa agencia de publicidad que ahí cada uno sabe quién va a comer, quién no va a comer, quién lo va a devolver, quién no lo va a devolver. Sí, sí, sí. Lo saben todo. Está todo preparado. De esto de trabajos temporales y demás, se buscan actores para rodaje y tal, no sé qué. Y estaban comiendo hasta los que nos regalaron el data, ¿cómo se llama? El TVV. El TVV, sí, el TVV, y estaban comiendo ellos, que eran los... Eran unos de los clientes. Somos clientes, pero eran... Joder, qué fuerte. Y luego fue la familia, fue... Sí, ¿eh? Fue el padre, ¿eh? Sí, 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 y tu hermano, ¿eh? Y fue el otro, aquel que vos le dijiste, tendrías que echar al dueño, al cocinero. Bueno, fue... No sé si era el segundo de Master's. Sí, sí, sí. El segundo, que hubo una anécdota muy graciosa. Sí. Porque vino con unos amigos y entonces en una de estas me llama a mí y me dice, tienes un grave problema, lo que tienes que hacer es echar al cocinero. Y entonces el amigo le da un codazo y dice, es su marido. O sea... Joder. Hostia. Pero eso, claro, eso es que a él no le gustó la comida. Entonces, ¿no? No, bueno, claro. ¿A santo que lo decía? No, lo decía porque, claro, están en antecedentes de lo que había pasado. El chico, te estaba sentado ahí y le estaba contando que había pasado, que se ha llegado. Bueno, y seguramente le darán un papel que tendrá que decir eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, con la intervención que tiene. Claro, pero lo que tú dices, si estás probando, ahí fue el último día que estaba probando la comida de chicotes. O sea que echas al cocinero, la comida no le hice yo, ¿eh? Pero claro, estaba ya sobre todo la lectura, de que me fui corriendo, o sea, que sé, los gritos, todo eso. Joder, qué fuerte, ¿eh? Hostia, muy fuerte, ¿eh? Madre mía. Una sorpresa, ¿eh? Bueno, pero es una experiencia. Y ya estáis y os decidíais que venía aquí a Verga, ¿no? A este pueblecillo. Sí, muy bien. Y aquí contento, ¿no? Muy contento. Mira, esto, la alegría que nos dio fue que íbamos a coger otro más pequeñito y nos dijeron, este mejor no, y la nota está en traspaso. Yo lo conocía de antes y trabajaba muchísimo. Y venimos, hablamos con la dueña, arreglamos todo, pim, pum, pam, y me dice el camarero, aprontate, que abrimos las puertas y va a estar lleno. El de que lleva 30 años, yo digo, pues abrimos, tío, es lleno. Joder, bueno. El primer día, el segundo, y así, pues, no va a dar. ¿Lleváis años a ir? ¿Cuántos son 6 más habéis comentado? 7. 7 en marzo, sí. 7 en marzo, ya. Mantener a flote 7 años un negocio es que hace las cosas bien. Y bueno, la comida, me imagino, habrá ido madurando, habrá evolucionado, pero yo lo que he probado es muy bueno, ¿eh? De hecho, hasta aquí, joder, con todo el cariño y no quiero faltar el respeto, pero lo que se me probó en el jera puta mierda y lo que comió ahí aquí está de puta madre, ¿sabes? O sea, te lo digo, yo volvería a encantar y repetiría, ¿sabes? Las croquetas y tal, es que todo está muy bueno. Sí, sí, sí. La carne, la hamburguesa, la pizza igual, la masa muy buena, encima, joder, os dais por lo casero, lo hacéis todos vosotros. O sea, ve un contraste entre lo que era antes y lo que hay ahora que, joder, os da un abrazo, ¿eh? Por lo que es esto, o sea, que lo digo en serio, o sea, que muy bien, muy bien. Joder, 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 que fuerte, o sea, que el paso por pesado de la cocina no lo repetirías, por así decirlo, no, es mal trago. Ah, espera, que se remo. No dice que vienen a poner la chapita esa que te dice. Ah, sí, ¿de qué fue? Sí. O sea, ¿cuándo eso ya seguís abiertos? No, estábamos aquí en Berga ya y nos llaman para hacer el que fuede. Sí. Entonces, bueno, nosotros le dije. ¿Y por qué llamas y ya no sabéis? Bueno, ¿cuándo? No, no, nosotros nos llama por hacer el que fuede y yo le informo, digo, mira que nosotros ya no estamos en la taberneta, ahora estamos en otro local en Berga, tenemos un restaurante. O sea, ¿quién se lo quedó? Lo llamo igual la taberneta. No, y entonces me dijo, bueno, da igual porque ya está bien, porque os iremos a ver, ¿vale? El plan era venir aquí para ubicarnos a ver dónde estábamos, porque era un que fuede. Pero al cabo de una semana nos vuelven a llamar y nos dicen que ese año han apostado por no hacer que fuede y coger dos restaurantes más. Y entonces ahí nos quedamos sin el que fuede. Las navidades del año siguiente lo llaman a él, porque iban a hacer un especial de navidad y querían que fuéramos. Luego nos damos cuenta que no, que quieren que vaya a él. Y yo le dije, ¿más salseo o no? Yo ya estoy en otra. No, salseo que se lo pidan a otro. Sí, yo te llaman los programas, uno te cagan a pedo, otro está a favor. Sí, 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 lo hago, lo hago. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Joder. Sí, sí, o sea que ya no, ya estoy en otra. No, este señor no lo quiero yo por aquí. Pero o sea que querían grabar el que fue, pero estáis en otro local, con lo cual no tiene sentido. Pero tú imagínate si yo pienso que con tanta magia en la tele, de engaños, vienen acá, te ponen una pared más o menos y si te acordás o no te acordás. Sí, bueno, los que fue en el fondo yo ahora la graban en un periquete. Viene un día el chico te a comer y ya está. Y ya está. Eso, salvo casos contados, yo que he visto todos, siempre es bueno. Joder, qué bien estáis ahora. La comida está rica. ¿Te acuerdas cuando hicimos tal y demás? ¿Sabes? Pero claro, grabar un que fue cuando se ha cambiado de local, oye, totalmente distinto. Que no es que te hayan mudado a uno más grande en la misma calle. Es que hemos cerrado el negocio anterior, lo hemos traspasado, vendido, lo que sea, y hemos pasado a otra otra historia. Imagínate que hicieran el programa y te dicen, estamos en la taberneta, estás en verga, en la nota. Sí, 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 se notaría que te siento y tal, pero sí, que no querías tampoco una mala prensa de este negocio y querías mantenerlo en margen. Claro, pero la gente reconoce a veces de Pesea de Cocina, ¿sí? Sí, siempre, siempre. ¿Aquí eso? Sí, aquí, incluso hemos estado en Andorra, nos han reconocido. Hostia, qué buena. En pueblos súper chiquititos nos han reconocido, y mira, el otro día, hace poco, por aquí cerca, nos vino a decir un chico que estaba súper contento porque seguíamos juntos. Porque él estaba preocupado de que no estuviéramos juntos. Claro, o sea, con la que sí, es poco la que se ve, la que se ve, ¿eh? Pero sí, sí, nos lo vino a decir, digo, bueno. Sí, joder, qué fuerte, ¿eh? Pero sí, sí, que nos reconoce. Bueno, qué cosas, la anécdota es bueno. ¿Has salido en la tele y con Chicote, qué tal, durante la grabación, bien o muy... Que mucha gente me dice como que es muy cortante, como que te graba y se va, ¿sabes? Eh, él no quiere hablar con nadie porque evidentemente, eh, bueno, va a grabar y quiere que todo sea lo más, entre comillas, natural. Sí. Porque natural no tiene nada, pero bueno, no te va a hacer una pregunta fuera de cámaras porque si te la vuelve a repetir todavía se ve más forzado. Pero amable, desde luego, no derrocha amabilidad. Conmigo fue más correcto, con mis padres quizás también, pero no me lo he conocido. Ya a ti te tenía de oveja negra, ¿no? Por así decirlo. Bueno, dice, vamos a hacer un chajal a la catalana. Sí, sí, sí. Qué ilusión que tenía que decir yo también. Sí, 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 sí. Si tenés una pastelería, voy a haber hecho un postre mejor, pero el espacio que tenía de cocina es imposible. Claro, sí, 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 lo hizo. Hay cosas que hay que ser realistas, ¿entendés? Sí. Yo puedo hacer pastelería de calidad y si no tengo mis moldes, mis congeladores, para mantener mis moldes en tu horno y tal, sí, sí. No puedes hacer una cosa buena, no, tampoco puedes hacer uno, ya está. Pero bueno, una experiencia de la vida. Sí, sí, de lo que. A mí me sirvió mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, pero es que veníamos del programa viniendo y tal y hostia, o sea, polémico de la hostia, ¿eh? O sea, que... Se pasó mal. No sé si a ti iba a pasarlo mal, pero de verdad, o sea que... Sí. Claro, tú empezabas por otra cosa. Sí. Ah, tu marido se ha vuelto loco y demás, o sea que... No, se pasa muy mal, es agotador, pero agotador, son muchas horas de grabación y la verdad que... O sea, claro, es un cansancio, un agotamiento. Y tienes que inaugurar tú de verdad, para la gente de verdad, el día siguiente y te has reventado. Sí, sí, porque él no te deja, o sea, te pone la PDA con la caja registradora nueva y tal, pero no entra en ningún tipo de género ni nada. Entonces, tienes que pasar como 24 horas entrando conceptos, todo. Sí, sí, sí. Es muy cansado. Y os se van un viernes a la noche y a ti te queda el saludo de duro para... Y luego, por ejemplo, una cosa que yo siempre he preguntado, la carta que os ponen no la dan con precios, ¿no? No. O sea, es cosa vuestra, los cambios que tengáis y demás. Esa es cosa no es. Claro, no, no. Pero bueno, esa carta es que ya te digo, nunca se hizo, o sea, directamente... O sea, que la limitación, diría, de la taberneta era que era muy pequeña la cocina y no daba para más, por así decirlo. Sí, sí. Y aquí que tenéis un avión de cocina, porque tiene buena emisiones, yo cuando la he visto, más la sala y todo eso, o sea, por eso ha podido evolucionar la comida, ¿no? Bueno, sí, y además es otro tipo de negocio aquí, es restaurante y aparte ya hemos apostado por... Pero aquí hay buenos precios, calidad de precios, aparte de la leche, o sea, de sobresalientes. Yo lo que quisimos tratar de hacer aquí es tener tipo cinco restaurantes en uno, ¿no? Como que hay, si quieres tapeo, tapeo. Si tú quieres un plato de pasta, tienes pasta. Si uno es vegetariano, hay ensalada. Si quieren carne, carne. Y las pizzas. Y las pizzas. Claro, claro. Siempre fue pizzería. Jugar un poquito con eso. Eso siempre fue pizzería, siempre, la tenían como pizzería. Y vosotros le habéis dado la acepción de pizzería. Exacto, nosotros hemos ido añadiendo burgers, carnes a la brasa, un poquito más elaborado. Y bueno, si le habéis salido aquí, o sea, que en el pueblo se os quiere y funciona bien el negocio. Por lo tanto, sí, yo tengo ahora las gracias de esto, yo desde que vine acá, que te conté hoy, me enamoré de verga. Sí. Me hice con la gente, la gente se hizo con nosotros, no nos llevamos mal con nadie. Vas por la calle y saludas a todo el mundo, que la gente cuando no te conoce, decís, coño, conoces a todo el pueblo. Sí, sí, sí. Mira, dicen que verga tiene muy mala entrada, pero tiene peor salida. O sea, si hablas de verga y hablas de esas palabras, ya uno pensaba, ¿eh? No, no, pero que tiene muy mala entrada porque a veces hay gente que dice, no, porque claro, es un pueblo, la gente que viene de ciudad sobre todo, piensas, un pueblo, tal, pero te enamoras. Sí. Y salir cuesta mucho, ¿eh? El paisaje que venía hasta aquí es bonito. Sí, salir cuesta mucho. Y si pasas un poquito, que ya ves a verga, que está en un enclave que tiene la montaña, que era la que atrás, ya está, no es un plano ahí que si no hay nada, pero está en la montaña, guau, que te buscas. No, no, yo no volveré, yo estoy aquí encantada. Tranquilo. Pero encantada, vamos. Ahora, todos de las ciudades a los pueblos. Y seguramente, en mi idea de negocio, que siempre yo sabía que estoy con él, una hamburguesería montaña. Sí, aquí en verdad. No hay. Ah, y que el jefe habría gente para venir aquí a... Hombre, y lo de aquí. Sí, o sea, prefiero que la gente venga ahí. No hay una hamburguesa como así, las hamburgueserías que... Sí, 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 como las que tú ves a mí, que van ante mi canal. De este así no hay. Sí, vende una hamburguesa, un Frankfurt. Sí, sí. Pero las hamburguesas 100%... Sí, el típico para el supermercado y carne muy apresada. Ahí está. Sí, sí, que me gustaría. Bueno, pero ahora tienes el burger aquí en carta y la que yo he probado está de entreteneño vacío. De momento lo vamos haciendo aquí, que yo siempre he dicho que quien mucho abarca, poca prieta y que con un negocio de momento... Y aparte de lo de la hostelería, lleva mucho tiempo de llegarle y todo eso. Sí, son muchas horas también. Qué buena, qué buena. Joder, me alegro y celebro vuestros éxitos. De verdad, ¿eh? Bueno, y gracias a quien sea esto, cuando me inscribiste en su día para decirme, vaya bien, hasta no sé qué... Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto fue? A lo mejor, año y medio o así. No sé cuánto le ha pasado. Un año. Un año, un año, sí. Y también, esto que te comentaba hoy, gracias a los youtubers como tú y como muchos más que sigo, en temas de comidas que dan a conocer muchos restaurantes que no son conocidos por sus cosas o también enseñan a los propios, como yo, que soy de cocina, hostia, mira, este pan, qué bueno se ha salido, dan promoción a esta fábrica que no hacía, poca, yo no sabía, esto está en Málaga, esto está en Catello. Claro, gracias a lo mejor, a lo mejor se ha avanzado, pero si no se irá con otro, claro. Sí, dan muchas ideas de eso. Y en todo, en temas de cortes de carne, en puntos de carne, en el estilo de cocinar. Sí, lo que se lleva a las tendencias, en la hostelería en general, en la restauración. Y vas cogiendo cositas que quieras o no, aunque no hagas un curso, pero te guste y seas un enamorado de la hostelería, lo vas a coger. Bueno, obviamente es para coger ideas. Es que hay un restaurante en el que hará en Barcelona, pues aunque no guste ir, un día vais para allí y os dejáis ahí para comer o para cenar, ¿sabes? Claro, claro. O sea, que joder, qué buena. Que le saquen la comida a Chicote, que le saquen la comida a Chicote, que le den por el culo, coño. ¿Cuál te haces el favor de ser adulto de venir aquí? Que me voy para el metro, me voy para casa, me voy para casa. Que no, que no. Me dejas tirar a mí, a tu mujer, ¿eh? No voy, no voy a ir, no voy a ir. Se rajo a correr. Y claro, a mí me llaman y me dicen, ¿tu marido se ha vuelto loco? Digo, ¿cómo? ¿Que se ha pirado? Digo, ¿cómo que se ha pirado? Digo, me quiero morir. Y entonces me agarra Chicote, ni arrastra, y yo piensa que yo estaba operada de una fístula. Yo no podía ni correr. Hostias. Porque estaba fatal. Estaba fatal. O sea, que lo traje el dolor. No, no, entre todo. Era un culo de todo. Me sacan a correr y llega un momento que lo perdemos. Los coches de la peña, que lo veían vestido de cocinera, nos señalaban, para allí, para allí, porque lo habíamos perdido. Hostias. No sabíamos dónde estaba. Y entonces llega un momento que ellos, es cuando, como que hay una imagen, que están ellos como peleándose, ¿vale? En la calle. Y de repente aparezco yo, es que a mí me empujaron, literalmente. Me empujan y me dicen, sal tú también. Digo, déjame en paz, tío. Hostia, sí, quería matar al margen. Claro, llegó un momento que desaparece este y me dice, chico, te vamos al restaurante. Y yo tuve que decirle, esperad un momento. Y mirar la calle, porque no sabía dónde estaba. Digo, es que yo me he perdido, no sé dónde estoy. Claro, yo llego al restaurante y todas pinchándome las redactoras. Entonces a tu marido, digo, que no lo sé. Pero llámalo, digo, que no tengo el móvil, no me dejáis tener el móvil, está guardado, tío. Pero llámalo, pero ya te abrimos el móvil, pero no sé qué. Bueno, total, que me salgo a la calle a fumarme un cigarro, tío. Y en la esquina de enfrente me veo un coche que me hace luce. Y miro y digo, si es mi coche, tío. Voy para el coche, ya detrás, siguiéndome, ¿sabes? No te dejaban, ibas microfonada 24-7. Salgo para el coche llorando y me veo a este riendo. Digo, ¿qué coño hace riéndote? Dice, pero que estás llorando de verdad. Digo, la madre que te parió, tío. Joder. Y me dice, pero que no te han dicho que me han dicho vente arriba. Digo, no, ha hecho nada. O sea, que juegan a eso. Claro, yo lloraba de verdad, yo lloraba de verdad, ¿eh? Yo llevo un disgusto, te lo juro, ¿eh? Que la gente me decía, es que te dabas una pena llorando. Y digo, coño, es que lloraba de verdad, joder. Claro, sí, sí. Es lo que te he dicho cuando te viste. Es que yo cuando... Lo pasé muy mal. La verdad que fue en la Torre de Atamal una persona que era el cura. El cura que nos casó, tío. Sí. Y eso no sé cómo lo consiguieron. Ese hombre de profesión... O sea, fuera de la iglesia, la profesión que tenía era psiquiatra, ¿vale? Y cuando estoy yo abajo en el ascensor de la Torre de Atamal, me dice mi madre, ¿quién es ese hombre? Dice, tiene que ser alguien que tenga que ver con Walter. Y yo lo miraba y decía, pues no lo sé. Digo, suena, pero no lo sé. Y al final se me acerca y me dice, ¿tú no sabes quién soy yo? Digo, pues no. Me quiere sonar, pero no. Dice, soy el cura que te casó. Digo, claro, coño, si la sotana y eso, yo qué sé. Claro, solo le ve la cara. Y me dice, cuando lo ve, como actuaba y tal, me dice, mira que yo soy psiquiatra, ¿eh? Si quieres te doy unas pastillitas para tu marido, para que se relajen, ¿eh? Fíjate cómo se lo creían, tío, que le decía la cosa. Sí, sí, sí. Buena tora aquí el Walter, ¿eh? ¿Y tú no crees? ¿Discusiones con chicos que son de verdad? Sí. ¿O qué te parece? Sí. No, en fecha es que sí, porque te ponen muy nerviosa. Es que te ponen muy nerviosa. Yo en un momento que me rafa llorar, me duele un cliente, de los supuestos clientes, me viene, se me acerca al lado y me dice, no llores, que todo es mentira, que ya vendremos a verte, pero que nos han dicho que te tenemos que putear un poco la vida. Que si no, no me pagan. Soy figurante y si no hago lo que me piden, pues no he hecho mi trabajo. Pero no llores, tío, no llores. Le decía, digo, vale, vale, pero yo estaba con un disgusto que no me lo podía, vamos, que no podía más. Claro, y vosotros cuando visteis el capítulo, fliparíais. Bueno, yo cuando vi el capítulo... Nosotros tuvimos la valentía de que nosotros, a ver, yo no sabía, yo no sabía bien bien que iban a montar, sabía que iban a montar algo, evidentemente. Claro, por eso es realmente... Pero tú no lo visualizas antes, ¿vale? Entonces tuvimos la valentía de coger a todos los clientes y decirles, tal día, a tal hora, se emite el programa, o sea, todos en el bar. Y claro, te lo tomas medio en coña, pero yo había cosas que veía y decía, pero qué poca vergüenza tienen, tío. O sea, yo esa respuesta la di del camarero, no de mi marido. O sea, te imagínate, el camarero... ¿Te parece que el camarero es una persona, yo que sé, que atiende bien a la gente, o que, yo que sé, o que viene puntual y tal? Y yo te puedo contestar, pues no. Pues ni atiende bien a la gente, no es puntual, es un dejao. Claro, luego montan. ¿Y qué piensas de tu marido? No atiende bien a la gente, no es puntual, es un dejao. Sí, sí, te da la vuelta y te lo... Perdona, o sea, pero si es que eso yo lo he dicho del camarero, no de mi marido, tío. No, no, es que es así, es que es así, o sea, juegan a eso. Pero bueno, lo vimos, yo ya le dije a él, tienes que tener muy claro que en redes nos van a poner al caer de un burro, o sea, directamente. Y valoraciones en Google Maps, pues dirían de todo, ¿no? De todo, de todo. Pero también así como había eso, había gente que venía y le decían a él, llámame hijo de puta, cágame a palo, ¿sabes? O sea, ponte un cuchillo así. Hay gente que, bueno, que se mueve en este mundo y que quiere venir a verte. Bueno, yo he tenido gente aquí ahora, donde estamos, que en una mesa nos reconoció, porque no tenemos puerta en la cocina, nos reconoció y se esperó hasta final de servicio, porque querían una foto con nosotros. ¡Hostias! O con la foto aquella de la taberneta, ¿ves? Esa foto es de la taberneta y entonces lo reconocen mucho, que es Runwood. Ah, el del Rolling Stone, que está en el programa. Sí, 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 sí. Sí, pero hay mucha gente que te viene y te dice, a mí me hizo mucha gracia, un chico que vino y dijo, ostras, fíjate que es Runwood, ¿eh? Y dijo, ostras, el Walter de la taberneta, el de Chicote. Y yo pensaba, no, pero es que es Runwood el de al lado, ¿sabes? O sea, no, yo la verdad que no lo repetiría, ¿eh? Yo, de hecho, te voy a decir una cosa. Desde que se emitió el nuestro, no lo he vuelto a ver. Ostras, lo imagino. No, no he vuelto a ver a ninguno más porque no... No es lo que tú decías, viste, que todo es lo mismo. Sí. Todo es... Sí, al final la estructura era la misma. Sota Caballo Rey. Es el mismo para todos. Mira. Y fíjate que cada vez que hacen las grabaciones que vos tenés que hablar, cuando tenés que hablar, todos los que tienen que hablar, están con cara de cansado, con la grasilla, la freidora, porque son a las 3 de la mañana. Son a las 3 de la mañana. Y te detienen media hora, 45 minutos, preguntándote. Hay un momento en nuestro programa que él está enfocando la cocina y coge una caja de ajos, ¿vale? Que hay como encima de una nevera. Saca la caja de ajos, que ponía ajos no sé qué, ¿vale? En el rótulo, y de dentro saca el desatascador del lavabo. Claro, yo en ese momento pensé, es un cabronazo, porque el desatascador estaba debajo del lavabo. No estaba. Y esa caja no era una caja de ajos, era la caja solo. No había ni un triste ajo. Claro, en ese momento tú tienes un cámara aquí, ¿vale? Y tú piensas, a ver, piensa rápido. Digo, si digo, ¿qué haces, tío? Eso no estaba ahí, quedas mal. Y si te callas, quedas mal. Sí, lo confirma, por así decirlo. ¿Qué hago? Claro, pues te sale de cerrar el contrato, por así decirlo. Pero, ¿qué haces? Dices, tío. Es que yo sé que hay algunos teléfonos que han sido, por ejemplo, esta última temporada, la 8, que se negaban a hacer algo. No, 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 tienes que hacerlo, ves que tienes un contrato. O sea, que al final te hace una encerrona, por así decirlo. Sí, yo me acuerdo antes de la nuestra, en la temporada, antes, me parece, había un... No sé de qué ciudad era, ¿eh? Un tipo que dijo que le habían desenchufado los congeladores, ¿vale? Él lo dice, me habéis desenchufado los congeladores y tal, y ellos se le tiran encima, eres un desagradecido, solo venimos a ayudarte. Cuando me pasó a mí, pensé, a ese chico le habían desenchufado los congeladores. Realmente lo habían provocado ellos. Claro, ellos te van poniendo, te van pidiendo cosas. Y si tú dices que no, te dicen, bueno, no hay problema. Es igual, lo solucionan por otro lado. Claro, claro. Da igual. Que haya espectáculos. Igual que a uno le dicen que tiene la tafería, que tiene el cristal suelo, lo rompen, ¿vale? ¿Tú te crees que es normal como aquella que rompe el... Sí, ya se lo dice, sí, sí, ya se lo dice. La rumana esta de... La rumana que rompió la... La generación esta del 27S, sí, 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 sí. Sí, que rompió toda la vitriada. Pues entonces, si la ha visto después, yo creo que después, ¿eh? Yo creo que... ¿Sabes? Pequeños trocitos que los veo, pero yo... Sí, pero no a verte el capitulo entero. Yo a verte el capitulo entero de decir, mira, ahí te salí en la cocina, me voy a sentar y lo voy a ver. Nunca más, no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver, porque además es que lo pasé tan mal. Y yo luego, yo no quería ni verme yo, ¿eh? Mira lo que te digo, ¿eh? No quería ni verlo yo. Yo creo que de todo el bar, la única que no quería ver será yo. Pero, bueno, amigas de mi madre llorando. Llamaban a mi madre. Bueno, te voy a contar otra, que esa fue muy buena. Hostia. El miércoles, ¿vale? Bueno, el martes a la noche es cuando Walter se pasa la hamburguesa por el culo, ¿vale? Mis padres estaban cenando ahí. Bueno, claro, yo no podía avisar a mi madre de nada, porque yo iba micrófonada 24-7, ¿vale? Y entonces, sanción. Bueno, el miércoles a la mañana, que no teníamos que ir al restaurante porque era grabación de exteriores, me llama mi cuñada y me dice, ¿qué pasó ayer, Ana? Digo, ¿qué pasó de qué? ¿Tú has hablado con tu madre esta mañana? Digo, no. Dice, llámala. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, tú llámala. Dice, es que creo que está un poquito mal, ¿eh? La llamo, mi madre estaba estérica y llorando. Qué vergüenza a tu marido, que mira lo que ha hecho con la hamburguesa. Digo, mamá, por el amor de Dios, que es mentira, que es que te toca y te toca. Pues mi madre va a un disgusto a la pobre mujer. Pobrecita, un gusto. Si te pillas y te pyes a... Claro. Y yo... A mí, cuando se fue el corriendo, a ti te pillas el... Estaría a beso de agua y al que se ha pillado a mi hija, ¿eh? Claro, claro. Y cuando ves esto, piensas, no quiero verlo más, tío, porque realmente, pues juegan un poquito. Te digo que vienen a hacer los perfiles, porque yo creo que van viendo un poquito en las preguntas que te hacen. Tienen donde flojeas, donde te pueden pinchar, si eres más sentimental o menos, si eres de lágrima fácil o no, ¿sabes? Van un poco perfilando cada uno como él, entonces ahí juegan, ahí juegan. Aparte, ellos se reunían en el bar de un amigo antes de venir a grabar. Entonces, claro, su amigo ponía la oreja y decía, madre mía, la que os habrán liado hoy ha sido genial, ¿no? Dice, porque estaban aquí, que no veas. Tú no comes, tú pides esto. Piensa que ellos tienen la carta como cuatro o cinco meses antes de que vengan. Ellos ya tienen la carta. Es lo primero que te piden, tu carta, para saber qué es lo que te tienen que... Claro. No, no, yo como experiencia, bueno, si ya sabes, creces, ¿eh? También. Sí, claro, lo que pasa más trae, luego. O sea, yo siempre he dicho que de las cosas malas siempre se sacan cosas muy buenas, ¿no? Y bueno, quizás, mira, fue el empuje de poder traspasar y de poder seguir nuestro camino. Sí, sí, joder, diría que el camino, vamos. Por eso, y entonces, bueno, aquí ya nos lo tomamos de otra manera, ya es, bueno, es otra cosa. Aquí no hace falta ir con Alberto, pero está todo de puta madre, o sea que... No lo sé, nada, al menos lo que yo he probado, o sea que, joder. No, pero bueno, aquí ya estás, es otro rollo. Pues chicos, mil gracias por, bueno, por contactar en su día, por darme de comer, que he comido muy, pero que muy bien. Y sobre todo por no tener pánico a las cámaras y a ver, compartir aquí con toda la audiencia, su relato, vuestro paso por Pesadilla en la Cocina. O sea que, ojalá saquen esto en todos los periódicos. Sí, sobre mí, sobre mí, sí. Y nada, a vosotros que os estáis viendo, agradecidos como siempre por veros hasta el final del vídeo. No olvides suscribirte para ver otros vídeos de restaurantes por España y por todo el mundo, y también de la saga de visitar un restaurante de Pesadilla en la Cocina de Alberto Chicote, que se vienen pronto nuevas entregas. Walter. Gracias, voy a decir una cosa para agregártelo. Suscríbanse, que no cuesta un duro. Y tenemos que hacer un negocio. Hace que se suscriba hasta su familia. Es que tenemos que hacer un negocio. Son 46 millones de personas en España. Sí. Se suscribe uno, abre un canal, se suscribe todo el mundo. Tú abres otro, se suscribe todo el mundo. Nos suscribe un montón, no daría la vida, ¿sabes? Pero bueno, Jana, igual, encantadora, de verdad, os ha dado un placer charlar contigo. Encima, bueno, que sepáis que, claro, tú en el programa estabas ahí en sala, pero aquí cocinas. Sí, sí, lo he comentado. O sea que, claro, de fríos y de postres. Sí. Pues la chajada esta uruguaya está de rechupere. Estoy preparando una pa' llevar. Bueno, chicos, mil gracias a los dos también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.